¡Estamos rodeados! Nos apuntan lanzas desde todas las direcciones del Sistema Solar. La Flota Negra pudo habernos destruido, pero decidió esperar. ¿Por qué? Sabadon sabe más de lo que muestra. Es la única razón por la que sigue viva, y lo tiene absolutamente presente. Es por eso que Shibu Arad la persigue tan implacablemente. Shibu Arad responde a la misma entidad que la Flota Negra. Debemos descubrir los secretos que ella sabe con el tiempo que tenemos. Debo enfatizar esto. Intentará traicionarnos. Es todo lo que las criaturas despreciables y egoístas como Sabadon saben hacer. Me necesita para liberarse a sí misma de su gusado. Pero luego... Debemos alinear el pozo ciego. Mientras rescatas a las técnicas restantes, continúa tus audiencias con ella. ¿Cómo es que dijo Mirax? Debemos aprender a vivir junto a nuestros monstruos. Pero creo que no especificó por cuánto tiempo. ¿Cómo? No especificó por cuánto tiempo. Bueno, vamos a subir a la parte de Batón. Y yo, yo lo dije. Taiga, que no es así, y hay que interrumpir. Voy a subir a la parte de la parte de a la parte de a las pracos. Y yo quiero decir. Mi amor está preparado. Voy a ir la parte de la parte de la parte de la parte de la parte. Yo soy unyo, que yo quiero que te enseñaré. Y yo le voy a ir la parte de 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 la parte. Gracias por ver el video. 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 Distrúyelo antes de que llegue a las cosechadoras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , , . , , , , , , , ,... ,... ,... ,... . ,... ,... ,... ,... ,... ,... ... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... , , , , ,... ,... ,... ,... ,... ,,... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que sea, mi reina. Te voy a pedir que tengas paciencia. Pero, mi reina, me parece torpe ofrecer el mismo regalo una y otra vez. Sí, pero aún así te lo pido humildemente. Mi reina me lo pide. No tengo opción más que cumplir. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 fueron alineadas y se abrió la grieta. Trae a nuestra técnida a casa. Poseídos, desdeñados, la colmena. Nuestros verdaderos enemigos alineados en una punta de lanza para impedirnos rescatar a las técnicas. ¿No mencionaste a la casa salvación y a los cabal? La casa salvación está en ruinas. Te encargaste de ello. Y los cabal... La emperatriz Kayak no me preocupa. Ella y yo nos veremos cara a cara algún día. Pero Calus... Concuerdo. Calus es un problema. Deberíamos hablar sobre lo que la vanguardia encontró a bordo del Glykon, en privado. La enperatriz Gracias por ver el video. Me pregunto qué hará Holiday después. Gracias por ver el video. Los hechiceros de la vanguardia no son como Osiris. No me lo esperaba. ¿Qué crees que diría a Osiris si le dijera que quiero conformar una escuadra? No me lo esperaba. 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 Algunos. Ahora escúchame. Mira más allá de mí a mi gusano. Mira más allá de mi gusano a algo mucho peor. Luego mira esa pequeña arma que llevas en tus manos y dime, ¿qué crees que vas a hacer con ella? Mira. 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 Petra, es Ikora Rey. Creo que es un buen momento para saber cómo van las cosas. Las cosas están progresando tan bien como es posible, dadas las circunstancias. Aunque rescatamos algunas de las técnicas perdidas, aún no tenemos a las que necesitamos para separar a Sabathun de su gusano. No, entendido. No apresuren eso por mí. Puede que Sabathun esté esperando la libertad que cree que obtendrá pronto. Honestamente, no me importa lo que quiera. Esto tiene que hacerse con el menor riesgo posible para tu gente. Sé que esperas que esto te conduzca a Osiris, pero ¿quieres saber qué pienso? Osiris ya está muerto. Sabathun es una criatura de mentiras. No tiene honor. Lo tendré en cuenta. Hablando de lo que piensas, ¿cómo está el cuervo? ¿Quieres saber qué opino? ¿De él? En una palabra, vulnerable. Pero la reina Mara se rehúsa a alejarlo. Aunque, tú podrías. La confianza es algo delicado, Petra. No quiero perder la suya. Esto es importante para él. Confío en que el cuervo tomará las decisiones correctas. Y que tú lo protegerás de él mismo si él no puede. Confío en que el cuervo tomará 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 el